Si tú crees que el Dibu Martínez sabe distraer a los pateadores de penales, es porque no conoces a Nahuel Guzmán. Lo que hizo ayer Nahuel nunca lo había visto en una tanda de penales. El portero de Tigres no le habló a los pateadores de Vancouver, pero se convirtió en mimo. Sí, así como lo escuchas, se convirtió en mimo. Pero no solo eso, sino también hizo trucos de magia, literal. ¡Y le salió! Porque se empezó a sacar no se que de la boca y atajó el penal que a la postre se convirtió en la diferencia para que Tigres avanzara a la siguiente ronda. ¿Qué opinas? ¿Te late esto?